Mi piel quiere tinta, quiero más tinta, rayas en mi cuerpo y hacen prototipo art. Quiero más tinta, mi piel quiere tinta, rayas en mi cuerpo y hacen prototipo art. Mi piel quiere tinta, quiero más tinta, rayas en mi cuerpo y hacen prototipo art. Cuando empecé lo tomé como juego, nadie confía en ti si eres nuevo, pero le metí el doble de cuevo y ahora me está dando dinero. Siempre continuará que te digan que no, las rayas de mi cuerpo me recuerdan de mi misión, nunca saldrá del hoyo si no está clara tu visión. Hay que saber vencer el miedo y aguantar la presión. Con maquina chiza yo mismo me rayé, agradecido con karma que apoyo cuando empecé. Sin pensar en los clintes de pronto llegaron tres, por la confianza al chaparro rayo y fidel. A mi familia no la dejo sola, menos a mi esposa que siempre me apoya. Sin dejar caer a pesar de lo que pasé, no perdí la fe ni la memoria. Palabras en el tórax porque el cuello se llenó. En el brazo una Katrina y un triple bien mamalón. Sombras en las pintas que se miren mejor y si quieres más realismo le metemos color. Conocido en todo el mante como prototipo art, contento porque mis sueños se logró. Mi piel quiere tinta, quiero más tinta. Rayas en mi cuerpo ya hacen prototipo art. Mi piel quiere tinta, quiero más tinta. Mi piel quiere tinta, rayas en mi cuerpo ya hacen prototipo art. Mi piel quiere tinta, quiero más tinta Reyes en mi cuerpo, hechas en prototipo art Quiero más tinta, mi piel quiere tinta Reyes en mi cuerpo, hechas en prototipo art Quiero más tinta, quiero más tinta Cállate mi cuerpo Que es un proceso tipo Quiero más pinta Mi chiquita es pinta Cállate mi cuerpo